Ahora yo voy a jugar aún Un perapiso, pero... Uy, qué mala leche tuve ¿Qué va otro él? Ay, sale la risa Te la di a hacer goles acrobáticos en FIFA 22 O sea, el bicho me atravesó la pared, ¿sabes? Pude hacerlo ¿Que ese bicho qué? A mí, marico, me metieron en iPad ¿Qué te metieron? ¿Qué? Carico, es que no me claustro, oye, qué dadilla ¡Ah! Hice gol de chilena, marico No, 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 qué clip Cuando... No... No...